Mi pastor querido Tú que has dejado tus intereses para servir a Dios Mi Dios que te ha llamado a su ministerio Nunca te olvides cuál es tu misión Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás En muchos países se está predicando Pues todavía hay oportunidad Para que le sirvas a Dios que te ha llamado Y tu talento puedas multiplicar Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Dios te bendiga, Dios te bendiga, Jehová te guarde Dios fue con Josué, contigo también irá Solo que te esfuerces y seas muy valiente Y la victoria con Cristo tú tendrás Pastor Misionero Dios fue con Josué, contigo también irá Thank you, Dios te bendiga, Jehová te pierdas